Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 aquí con un poco de resfriado pero sigo vivo y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Francia 2019 de Fórmula 1 bueno, como sabemos fue una gran victoria del británico del equipo Mercedes Lewis Hamilton y bueno, además otro doblete más de la escudería germana en esta temporada 2019 de la Fórmula 1 en la pista de Paul Ricard y bueno, porque como sabemos su compañero el finés Valtteri Bottas fue segundo tercero fue el monegasco de Ferrari Charles Leclerc y bueno, además Sebastián Fettel que terminó quinto finalmente obtuvo el récord de pista, se lleva un punto Fettel por el récord de pista y bueno, espero que pueda ganar Ferrari tanto con Leclerc como con Fettel la próxima carrera que va a venir el 30 de junio en Austria y bueno y además Hamilton está cada vez más cerca de ser el primero en igualar el histórico récord del alemán Michael Schumacher porque ya está a 79 del récord del que todavía es el piloto más exitoso de la historia de la Fórmula 1 y bueno, y además yo creo que Hamilton este año sí va a ser campeón como los últimos años y yo creo que Hamilton va a obtener su sexto título y si el próximo año obtiene el séptimo podría ser el primero en igualar a Michael Schumacher y bueno, como yo ya le dije anteriormente la próxima carrera a la Fórmula 1 será el 30 de junio es decir, el próximo domingo en Austria en el Red Bull Ring y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao